Gente, estoy jugando en un server Estoy grabando un video Y bueno, como veis, he muerto en la cueva de este Y aquí hay Bueno, aquí están mis objetos Mis objetos, que están buggeados, al parecer, no se puede pegar este, piedra No pica algo Esto no, esto ya se puede picar, como veis Pero no hay ninguna forma de picar esto Este es el que me puede picar Y bueno, tenemos 10 minutos Estoy buscando por, estoy hablando por el chat, obviamente Para ver si hay alguien conectado que me pueda ayudar Y no hay nadie conectado Eso no es el problema, ¿no? El problema es que este juego recibe tantas autorizaciones Tantas autorizaciones y tantas autorizaciones O sea, para nada Wicca, por favor, arregla tu juego, Wicca No he podido ascender en la serie O local Y tampoco puedo recuperar mis cosas en esta Que no es una serie Es un servidor No es oficial No es oficial Pero es un servidor Bueno gente, yo no sé que puedo hacer Si me dais Algunas recomendaciones así rápido Ya veré que puedo hacer Voy a buscar, no sé, en YouTube A ver que puedo hacer Esto Bueno gente Voy a dejar el video hasta aquí Esto era un videoclip pequeño Para decirles la desgracia de esto Como veis Mi cachet Está ahí Espera Y un Mi hombro Ok Bueno, me importa Ese no es el punto El punto es que Esto No debía existir Estos errores No deberían de existir Esto debería tener Una mejor box Mejor trabajar Bueno gente Ese es el video Si se podría decir Por favor Escríbame en la caja en el comentario Para ver si no vuelve a pasar O Que hace Si no vuelve a pasar